Hola amigos, Claudia Lara aquí continuando en despertar de la conciencia y el descubrimiento de la personalidad. Estamos en este segmento de hablar de los chakras y en este episodio vamos a hablar del séptimo chakra. El séptimo chakra es un cono arriba de la cabeza que abre así y ese se conecta por la corriente vertical todo hasta el primer chakra. Entonces normalmente este lo vamos a identificar con el color blanco. Aquí está el color blanco, el color blanco. En muchas ocasiones también se interpreta como la llama violeta, un color violeta entre el morado, pero en esta ocasión blanco. Entonces este blanco se conecta con el rojo que es el primer chakra. Entonces ¿qué significa el séptimo chakra? Es la sabiduría divina. Es el yo soy que yo soy. Es esa sensación que es y al ser está divinamente acomodado, ocupado, puesto. El séptimo nivel también es como un filtro energético. Todo eso que existe en una codependencia o si eres muy afectado por tu alrededor, si llega una persona de mala onda y tú te empiezas a sentir de muy mala onda y no puedes desconectarte de eso en su presencia, todo eso se trabaja en el séptimo nivel. ¿Por qué en el séptimo nivel? Porque en el séptimo nivel tú eres porque eres. En el momento que empiezas a ser afectado por tu alrededor y no puedes soltar ese ese arraigo con esa situación, quiere decir que tu filtro energético en el séptimo nivel necesita trabajo. El séptimo nivel siempre está muy conectado con tu mente divina. Cuando tu mente desvaría al tercer chakra, piense, 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 si lo conectas con tu divinidad, donde todo está como tiene que ser y estar y tú también, entonces todo llega a esa paz divina. Entonces conecta eso y con tu cuerpo físico. Entonces es un poco difícil explicar a lo mejor el séptimo chakra si no lo has experimentado, pero en el séptimo chakra hay mucha libertad, hay mucha regocijo, paz espiritual. Es la gente que va jugando como niño, ¿no? La, 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 la. Eso puede ser un séptimo nivel que no está aterrizado. El chiste es sentir toda esa divinidad, pero estar conectado con la tierra y con tu persona, que son el resto de los chakras. Pero en, en teoría es ser lo que tú eres en tu divinidad. Entonces es el séptimo chakra. Y con esto concluimos los seven chakras, los siete chakras. Perdón, ya hablo inglés y español. Entonces en el que sigue vamos a hacer un cierre de integración de todo esto que hemos hablado de los siete chakras y cómo los puedes utilizar con herramientas en tu vida. Muchas gracias. Nos vemos.